Hola, ¿cómo están? Les voy a mostrar la Uina 1593 y la Uina 1573. Ambos carros están en el Ginestoy Job. Estas excavadoras son muy poderosas para tener una diversión en carne. La 1573 es un volquete muy poderoso capaz de cargar un peso respetable. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la excavadora profesional 1593 ¿Por qué te descarga y descarga? Buenas 1573 Hasta la próxima